Por qué se fue y por qué murió, por qué el Señor me la quitó, se ha ido al cielo y para poder yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Íbamos los dos al anochecer, oscurecía y no podía ver, yo manejaba, iba más de cien, prendí las luces para leer, había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución, muy tarde fue y al enfrenar, el carro volcó y hasta el fondo fue a dar. Por qué se fue y por qué murió, por qué el Señor me la quitó, se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Al vuelta dar yo me salí, por un momento no supe de mí, al despertar así el carro corrí, y aún con vida la pude hallar, al verme lloró, me dijo amor, allá te espero donde está Dios, Él ha querido separarnos hoy, abrázame fuerte porque me voy, al fin la abracé y al besarla me sonrió, después de un suspiro en mis brazos quedó. ¿Por qué se fue y por qué murió, por qué el Señor me la quitó, se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor? ¿Por qué me quedó?